¡Levantate peche! ¡Levantate camba flojo que ya viene el aclarar! ¡Va a cortar toda la caña para ser empanizado! ¡Levantate camba perro que ya viene el aclarar! ¡A cortar toda la caña para ser empanizado! ¡Del bagazo haremos techo pa'l pahuiche abandonado! ¡Porque anoche mi cambinga se me ha ido pa'l poblao! ¡Del bagazo haremos techo pa'l pahuiche abandonado! ¡Porque anoche mi cambinga se me ha ido pa'l poblao! El camba nunca siente tristeza ni dolor ¡Que tenga su kumechi que le importa el amor! ¡Del camba nunca siente tristeza ni dolor! ¡Que tenga pa' su trago que le importa el amor! ¡Del bagazo haremos techo pa'l pahuiche abandonado! ¡Porque anoche mi cambinga se me ha ido pa'l poblao! ¡Camba flojo! ¡Levantate camba flojo! ¡Camba flojo! ¡Levantate camba flojo! ¡Camba 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 flojo!